¿Qué soledad tan grande se respira en esta casa, Teresa? Tienes muchísimo dinero, pero no tienes amor. Tú tampoco. Te equivocas. Tengo a mi mamá que me adora y amigos como Mariano, como Aurora, y en cambio tú has perdido el cariño de todos tus amigos, de todos los hombres que te amaban, de tu madrina y hasta de tu madre. Tú te burlabas de que yo estaba sola, Teresa. Y ahora, la que no tiene nada más gesto y dinero, eres tú.